Amorcito Corazón Mi amor, yo quiero ser, un solo ser, un ser contigo, te quiero ver en el querer para soñar. En la dulce sensación de un beso morde lo quisiera. Amorcito Corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal y los años nos podrán pesar. Amorcito Corazón, serás mi amor. 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 horas de terminar el 2013 te dejo este mensaje para agradecer la hermosa amistad que me diste durante este tiempo y deseándote mucha salud bendiciones para ti y tu familia durante el 2014 para siempre que Dios te bendiga amigos y así siendo siempre ese grande hermano que eres hasta ahora feliz año nuevo, ah pues muchísimas gracias, de veras, gracias Gloria, de igual manera nuestros mejores deseos que se la pasen súper súper bien en estos momentos estamos en vivo a través de speaker, haciendo radio porque aquí a través de www.blogspot como que me está fallando o no sé qué cosa verdad, entonces aquí estamos haciendo radio en estos momentos en vivo, cuando son las 9 de la mañana con 12 minutos y nos vamos rápidamente con más música saludamos también a nuestra amiga María Ayala, que nos escucha allá por Phoenix, Arizona vámonos con música gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana que Dios los bendiga hoy y siempre feliz año nuevo vamos a escuchar otro tema a ver qué les parece esto que sigue ahora tenemos la cruz de madera con los huracanes del norte cuando al panteón ya me lleven no quiero llanto de nadie solo que me estén cantando la canción que más me agrade que el ruto llévenlo dentro tenido con buena sangre este mundo es muy chiquito y yo lo anduve rodando por eso quiero me lleven con una banda tocando canten o lloren muchachos que yo la he de estar gozando y si al correr de los años mi tumba está abandonada de aquella cruz de madera ya la encuentran destrozada remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada punten la tierra y no olviden que el que muere ya no es nada adiós adiós sinceros amigos bendiciones de mi madre adiós tan lindas mujeres adiós hermosos lugares adiós y brinden señores ya terminaron mis males y si al correr de los años mi tumba está abandonada y aquella cruz de madera ya la encuentran destrozada remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada punten la tierra y no olviden que el que muere ya no es nada 9 de la mañana con 16 minutos saludos desde Romita Guanajuato México a ustedes amigos que nos honran con su audiencia vámonos con más música continuamos gracias feliz año nuevo el abandonado Gerardo Reyes me abandonaste mujer porque soy muy pobre y por tener la desgracia de ser casado que voy a hacer si yo soy el abandonado abandonado sea por el amor de Dios si me emborracho es porque a mí me gusta el dragón si tomo vino si tomo vino yo a nadie le pido piado que voy a hacer si yo soy el abandonado abandonado sea por el amor del amor de Dios eso ay 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 tres vicios tengo y los tengo muy arraigados de ser borracho jugador y enamorado que voy a hacer si yo soy el abandonado abandonado sea por el amor de Dios vamos a escuchar para dejar las cantinas Gerardo Reyes para que pueda dejar las cantinas vas a tener que volver a quererme porque sin ti ya mi vida no es vida y entre las copas espero la muerte con tu querer conocí la ternura y con tus labios lo dulce de un beso no me desprecias preciosa criatura porque me van a matar tus desprecios ven a mis brazos y cura mis penas yo sé que puedes hacerme feliz antes que el vicio del vino me pierda o que me ciegue llorando por ti eso 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 es cierto dice cuando le tomo a mi copa de vino creo que te voy a besar en los labios pero al sentir el contacto del vidrio caen de mis ojos las gotas de llanto pena mis brazos y cura mis penas yo sé que puedes hacerme feliz antes que el vicio del vino me pierda o que me ciegue llorando por ti eso la mejor música mexicana solo aquí en Radio Romita no le cambié no le cambié Javier Solís el viaje de Sonora nos presenta entrega total esta vez ya no soporto la terrible soledad yo no te pongo condición harás conmigo lo que quieras bien o mal llévame llévame de ser posible hasta la misma eternidad donde perdure nuestro amor porque tú eres toda mi felicidad llévame llévame si quieres hasta el fondo del dolor hazlo como quieras por maldad o por amor pero esta vez quiero entregarme quiero entregarme a ti en una forma total no con un beso nada más quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal llévame llévame Llevame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Continuamos con más música, gracias por sintonizar Radio Romita A continuación tenemos a Vicente Fernández, no me hagas menos Aunque te alejes para olvidarme No lograrás tu negra intención Porque ya llevas dentro de tu alma Mi gran cariño y mi gran pasión Son falsedades o son caprichos O es un orgullo lo que hay en ti Tú me haces menos y eso me duele Me duele el alma y me hace sufrir No me hagas menos, no te me vayas No me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día, donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva el último aliento Con que te canta mi corazón Pero algún día, donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva el último aliento Con que te canta mi corazón Servicio de perifoneo en carro de sonido Donde podrás anunciar tu evento, producto o servicio Con apoyo publicitario a través de Radio Romita Escúchanos de 7 a 11 de la mañana Y de las 20 a las 22 horas Estamos en www.radioromita.blogspot.mx Más informes en Echeverría 36 En el puesto de revistas, publicaciones Días Portal, Artega, Casi, Esquina con Obregón En el jardín de Romita, Guanajuato, México Soy de puro Guanajuato Donde nacen los artistas Yo me quiero presentar Soy del pueblo de Romita Lugar que me vio nacer Gracias a mi madrecita Hay una fiesta en diciembre Una fiesta muy bonita Es una fiesta que hacemos A una linda virgencita Mi Virgen de Guadalupe Milagrosa y muy bonita En esta fiesta y de todo Hay mujeres muy bonitas Estamos muy orgullosos Que vienen grandes artistas A divertir a esta gente A este pueblo de Romita Y no más que un padre Ya vinieron los caretes También Carlos y José Varios grupos musicales Como los hermanos Mier Y la banda de Recodo Que todos conocen bien Me siento muy orgulloso Que en haber nacido aquí Aquí nacieron mis padres Aquí mismo yo crecí Fui el amor de mis amores Y nunca me voy de aquí Ya con esta me despido Pero les quiero decir Que si vienen a Romita Se vienen a divertir Vénganse el mes de diciembre A pasarla por aquí Lo sabías Casos y cosas asombrosas De nuestro mundo Con un solo aullido El jefe de una manada de lobos Puede llamar a su grupo Aunque cada uno de ellos Este a más de un kilómetro De distancia a la redonda Lo sabías Casos y cosas asombrosas De nuestro mundo Lo sabías Casos y cosas asombrosas De nuestro mundo El burro puede hundirse En arenas movedizas Por ser muy inquieto Pero una mula no Ya que se queda quieta Y flota El tiempo necesario Para que sea rescatada ¿Lo sabías? Casos y cosas asombrosas De nuestro mundo A continuación Escucharemos Borracho de tristeza Ellos son los Acosta ¡Gracias! ¡Gracias! Parece que mi vida Es la continuación De una vieja historia Que hay en mi corazón Soy como una moneda Que el amor gastó Que de una mano a otra Sin un valor pasó Borracho de tristeza Borracho de tristeza Estoy en la cantina Me alegre la vida Me alegre la vida No me alegre la vida Que de un abismo negro Había en mi camino Porque si estoy llorando La culpa es solo mía Por haber adorado A quien no me quería No me alegre la vida No me alegre la vida Para que sea rescatada No me alegre la vida No me alegre la vida Un borracho de tristeza estoy en la cantina Oyendo los mariachis tomando mi tequila Un borracho de tristeza y con el alma herida Y sin ningún cariño que me alegre la vida Escuchamos este tema Borracho de tristeza con los Acosta de México Gracias amigos por haberme escuchado en una emisión más de un programa Buenos días Romita Deseándoles feliz año 2014 Y los seguimos invitando a que escuchen nuestros programas A través de www.radioromita.blogspot.mx O bien a través de Spreaker Gracias, cuídense mucho, feliz año nuevo